¿Por qué estoy muerto al momento que ustedes vean este mensaje? Es única y exclusivamente porque hasta el último momento fue abogado del señor Calil Muzsa y de su hija Magdalena Muzsa, a los cuales fueron cobardemente asesinados por el señor presidente Álvaro de Colón, con sentimiento pleno de su esposa Sandra de Colón y con ayuda de Gregorio Valdés y Gustavo Alejos. La historia al final es una historia como la que hemos vivido demasiado en Guatemala, es la misma historia que hemos estado oyendo y repitiendo en los últimos años. Y los guatemaltecos seguimos sin hacer nada porque ya no hay que hacer, porque no podemos hacer nada, porque yo que puedo hacer, pues tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo y la única razón y la única forma de hacer algo es finalmente decir lo que todos sabemos. Yo puedo hablar en esta oportunidad, todos estamos enterados de cuando asesinan a alguien más, cuando la señora en carretera de San Muzsa, el muchacho que salió de la universidad, pero en mi caso yo tengo conocimiento directo, tengo los documentos que demuestran cómo el cobarde y asesino de Gustavo Alejos, ayudado por Gregorio Valdés y con el pleno consentimiento y conocimiento de causa de Álvaro de Colón y su esposa Sandra de Colón, se acercan con un guatemalteco correcto, un guatemalteco que ha hecho todo su dinero, que hizo todo su dinero a base de trabajo invirtiendo en Guatemala y además enseñándole a sus hijas a trabajar e invertir en este país. Hay un pariente político del señor Calín Muzsa, que lamentablemente era amigo de Gustavo Alejos, a través de él, este hombre llega con Don Calil y le dice, Don Calil, tomando en cuenta que usted fue caficultor y que hay problemas en Anacafé, usted quisiera ayudar, dice sí, con mucho gusto, dice bueno, perfecto, pero para que usted ayude, necesitamos que acepte dos directivas, la de Anacafé y la de Ban Rural. Bueno, Don Calil lo platica conmigo en ese momento, estamos hablando en diciembre del año pasado, diciembre del 2008, lo platica conmigo, yo le digo, mire Don Calil, verdaderamente yo creo que sea buena idea, porque nada que venga de este gobierno, nada que venga de ellos, puede tener alguna razón de ser buena, siempre hay un elemento metido, dice no, pero mira, la de Anacafé no me importa ni me interesa, pero Anacafé sí quisiera ayudar. En enero, Don Calil Musa le envía una carta a Gustavo Alejos, de la cual nosotros tenemos copia, donde él le dice, le estoy acompañando mi cédula de citado, para que usted proceda con los documentos que usted me solicitó a mí, si se puede, y si no, pues no tenga ninguna pena. Sucede eso, después de eso, en enero de este año, en 2009, y en marzo, el doblomito sale, nunca se lo entrega a Don Calil, pero lo firma el títere que tenemos por presidente, y lo cita José Ángel López, Fernando Peña, un cobarde grado de León, en un restaurante, en la zona 10, y le dicen a Don Calil, mira Don Calil, por favor, ¿sabe qué? No acepte ese nombramiento, no se meta ahí, porque hay muchos problemas en esa cuestión, y no vale la pena, y eso es un hombre de bien, y no debe meterse en eso. Y Don Calil, que era un hombre correcto, dice, miren señores, yo no voy a pedirle al presidente que me cancele el nombramiento que yo no pedí, si los que estaban en el gobierno son ustedes, si es eso sentir, hágaselo saber al presidente, y simple y sencillamente que cancele mi nombramiento, yo ni siquiera he tomado cargo, no tengo ningún interés en hacerlo. Habla directamente con Gustavo Alejos, Gustavo Alejos le asegura que no hay ningún problema, le dice que no espere, que es con el cliente de Guatemala, que está tratando de hacer algo distinto, que está tratando de que Guatemala cambie, que gente como él puede colaborar, y un hombre de bien cae en el engaño de este asesino, y termina en medio de una lucha de poderes entre ladrones que no era de él, en el interés desde que firman el nombramiento de él y lo retienen, Gustavo Alejos, con Gregorio Guantés, con Álvaro Colón, y con Sandra de Colón, se ponen a discutir con la gente del Banro Rural, que si no se ponen de acuerdo en la forma como se están distribuyendo los negocios, van a tener que dejar que un hombre de bien llegue a la directiva del Banro Rural, que hoy por hoy está manejada a su sabor y en tojo por el gerente del Banro Rural. Entonces, la estrategia del señor presidente y su esposa, y de Gustavo Alejos y de Gregorio Valdés, es llegar, o Peña, o sea, con Sergio López, y dice, bueno, señores, nosotros nos vamos a encargar del problema, pero nos tenemos que poner de acuerdo, porque yo no voy a tomar, ni me voy a tomar el problema en sí, ni lo voy a resolver el problema, si no tengo ningún beneficio. Y así es como se llega a un acuerdo en esa cueva de ladrones que es Banro Rural, que lo sabemos todos los guatemaltecos, que todos sabemos que ahí se financian todos los proyectos de la esposa del presidente que son fantasmas para su campaña política, que todos sabemos que ella está haciendo, que ahí se financia a todos los empresas fantasmas donde se lava todo el dinero, la cual Gustavo Alejos y Gregorio Valdés llevan, que también todos lo sabemos. También sabemos que ahí se financian todos los proyectos donde resultan socios, Gustavo Alejos, el presidente, su esposa, y ahí, podemos mencionar, que también todos los guatemaltecos lo sabemos. Pero en la letargia que hemos caído en una Guatemala que ya no es de nosotros, una Guatemala que es de los narcos, de los asesinos y de los ladrones, solo volteamos a ver para otro lado.